La mañana del 13 de enero del 2000, desperté con los ojos hinchados y la almohada húmeda. Había estado llorando dormida de nuevo, como durante los meses que se cumplían ese día. Dos meses del golpe más duro que había recibido en mi vida. La desgracia que me arrasó y me hundió en un estado anímico de profundo vacío, dolor, angustia, oscuridad, en el que solo me mantenía a flote mi fe en Dios. Mi niña, mi amada Ana Dalai. Nunca más la tendría en mis brazos. Dios mío, no existe un dolor más grande. Ni la suma de todo lo que he pasado en los últimos dos años se acerca a este dolor. Quería ir a misa, ir a orar y llorar por mi amada pérdida. Todas las noches rogaba. Dios, tú que todo lo puedes, permíteme despertar y que todo sea una pesadilla. Que mañana mi hijita esté viva. La despierte con un beso y la arrulle con un canto mientras la amamanta mi pecho. Pero no. Cada despertar era sentir el desgarramiento de corazón. Cada despertar era una confirmación de lo que no será. Un hueco amargo, abstracto, absurdo. Agonía que más que aminorar, parecía devorarme cada día más. Desde la muerte de mi pequeña hija, Sergio y yo casi no habíamos salido del departamento en el que vivíamos en Río de Janeiro. Yo, sumida en la oscuridad de mi dolor, solo captaba parte de la realidad. Él, con su propia pena, trataba de ser fuerte, o de hacerse el fuerte para ayudarme a salir de la terrible depresión. De modo que yo consiguiera ver hacia el futuro. Pero mi mente apenas pensaba en poco más que el recuerdo de mi hija. Y el futuro que yo conseguía visualizar estaba totalmente ligado a mi esperanza en recuperarla gracias a un milagro y llenar otra vez mis brazos. De improviso, un día Sergio me dijo, Gloria, alístate, vamos a salir. La propuesta me sorprendió, sobre todo porque llevamos varios días sin salir juntos. No pregunté a dónde iríamos. Supuse que a la iglesia que quedaba a unas tres cuadras y que íbamos a tratar de hallar consuelo. O quizá me llevarían a donde estaba mi Ana. Eran aproximadamente las 10 de la mañana. Me puse unos tenis y me dejé la ropa que traía puesta. Muy temprano habían llegado a visitarnos las hermanas de la cuesta. Katia, Carla y Carola. Y la argentina Liliana Soledad Regueiro. María estaba en el departamento. Era la única que compartía con nosotros el lugar y trataba de darme fuerza y consuelo. Cosa que no le resultaba nada fácil, pues a pesar de que siempre fui fuerte y sabía luchar contra la corriente y levantarme tras las caídas, esta vez no podía. Era un fardo demasiado pesado. Las otras chicas aparentaban tratarme con afecto y consideración. Y yo, en mitad de mi dolor y la carencia de afectos, me sentía agradecida. Sergio les informó. Ahora volvemos. Katia, tráete el carrito de la compra. Me extrañó que lo pidiera, pues pensaba que iríamos a la iglesia. Pero no abrí la boca. No tenía ganas de decir ni de preguntar nada. Me daba lo mismo.